El campesino Patricio Martínez Torres, de 61 años, es la tercera víctima fatal por el paso del huracán Bárbara por territorio estatal. Al respecto, el síndico municipal de Santa Cruz, Cipriano Félix López, precisó que Patricio Martínez fue localizado la noche de este miércoles en una ladera perteneciente al municipio de Santa Cruz, Cicentopec, en la Sierra Sur. Las otras dos víctimas dadas a conocer en la víspera tras el ingreso del meteoro a territorio estatal son el estadounidense Douglas Ketchum, de 61 años, que perdió la vida en Playa Sur, en el puerto de Salina Cruz, en la región del Istmo. Otra de las víctimas es Emanuel Salinas López, de 25 años, quien fue arrastrado por la crecida de un río del municipio de Pinotepa Nacional, en la región costa. En tanto, en Santa María Huatulco y ocho municipios de la región del Istmo, se mantiene la suspensión de clases ante la evacuación de daños del fenómeno hidrometeorológico.